La inseguridad ha alcanzado y rebasado los focos rojos de la colonia 23 de julio, debido a los últimos hechos ocurridos en este sector de la ciudad. Vecinos de esta colonia viven a diario asaltos a mano armada con lujo de violencia y de los cuales los delincuentes presumen. Los habitantes, asolados por estas bandas de rateros juveniles y que además no solo se conforman con robar sino también lastimar, no son frenados por las autoridades, por la ausencia de ella misma. Por tal motivo ellos presumen de actuar con toda libertad. Adultos, mujeres y hasta niños son asaltados a diario, a cada momento, de día o de noche o madrugada. Tal es el caso del joven asesinado y que los vecinos lo señalaban como uno de los responsables de los robos efectuados en la colonia. La verdad aquí ha pasado muchas cosas que de plano nos tienen muy preocupados, ya sea la seguridad y también que se sepa la verdad de cómo son las cosas. Porque a veces escuchamos en las noticias cosas que salen las otras personas como Blanca Paloma, incluso el joven que no tiene mucho que acaba de fallecer. Que dicen que fue una injusticia lo que le hicieron en este loto, pero lo que no saben de que ese joven era un delincuente, que sus hermanos, o sea, ellos, sus hermanos, su papá, o sea, es un desastre de esa familia. Entonces, tanto como sus padres, como sus padres y sus familias saben que ellos a eso se dedicaban. Entonces, pues, ya estamos cansados de que, o sea, muchos asaltos, violencia, o sea, ya no podemos ni salir a la puerta de nuestra casa a refrescarnos nada porque pues ya esta gente sale, o sea, en cualquier ratito pasan y, o sea, no, no, no es una cosa que ya de plano, o sea, la seguridad está muy mal y pues las autoridades pues no hacen nada por arreglar esta situación. Incluso hablamos a las patrullas, o sea, pues no vienen, vienen cuando quieren, cuando ya el delincuente ya se fue y pues la verdad, pues yo sí tengo temor por mi familia de que pues la verdad estaba así, ya quiero que en verdad ahora sí que el gobierno que está ahorita en este momento pues que haga algo, que no, que no nada más se quede así al olvido y pues la verdad sí, sí, este, ¿cómo se llama? Pues no tiene mucho en estos días hubieron unos, 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 unos jóvenes que viven hacia la parte de atrás que pues también conocemos, pero pues la verdad por temor a no meternos en problemas pues no hablamos. Entonces pues ayer este puñalearon a un joven allá por la playa, después vinieron y puñalearon a otro, asaltaron a una señora y y pues la policía, bien, gracias, o sea, no, es una inseguridad que ya se está viviendo ahorita en la isla, la verdad. Bueno, la 23 de julio, de julio, perdón, es un foco rojo, o sea, es haga de cuenta que que es el lugar con más alto índice de inseguridad aquí en Carmen. Ahí han habido varios muertos, no hemos visto nosotros un trabajo, este, que la procuraduría o la vicefiscalía haga, se haga cargo o haya hecho un buen trabajo, ¿no? Si le, nos, me gustaría que el gobernador tomara cartas en el asunto y que venga esta ciudad del Carmen, no solamente a ofrecernos y a decirnos que van a haber obras y que van a haber beneficios en Carmen si no lo hemos visto, ¿no? Yo sí, este, ojalá no haya oídos sordos para esta petición. La 23 de julio es un caso que nunca he visto en Carmen. Es la inseguridad tan alta, el alto índice de inseguridad es a tal manera que ahora matan a un jovencito que algunos opinan, ¿verdad? Algunos opinan que era un delincuente que merecía morir y otros estamos en contra de eso y no porque defendamos la delincuencia, no, rotundamente no, sino porque las leyes debieron haber actuado en consecuencia en su momento en contra de ese joven, ¿sí? Entonces no lo hacen, viene alguien, toma venganza por propia mano, cuando vengamos a ver y eso va a tener que imperar en Ciudad del Carmen. Y en Ciudad del Carmen ya va a ser banda contra banda, pandilla contra pandilla, como lo escuchamos en otros lugares del país. No es cierto que diga el procurador o el vicefiscal o el gobernador que aquí en Carmen no hay inseguridad, nada más lejos de la realidad, ¿sí? No vemos que, por ejemplo, la policía que viene de México, del Estado de México, actúe en consecuencia, le llama uno a una patrulla porque ya, y al contrario, estamos viendo el caso de una señora de la Miguel de la Madrid que hoy le acabo de dar un apoyo. A esa señora la policía la agrede sin pensar, sin ponerse a ver si ella es la culpable o no es la culpable, no. La policía creo yo que debe estar para guardar el orden, ¿sí? No para ir a actuar prepotentemente, ¿sí? Son cosas que el presidente en su momento, que él no acepta el mando único, bueno, pues entonces que se haga cargo, de que sus policías que vienen de otros estados, pues trabajen tal cual y que no se dediquen a acosar a la gente con multas, con el alcoholímetro mal impuesto, o sea, no se trata de recabar, no se trata nada más de recabar dinero con las multas para que llenen las arcas y después se gasten en otras cosas. No, se trata de ver que el ciudadano esté protegido, se trata de ver que el ciudadano no se enfrente con pandillas, como lo vemos en la 23 de julio, ¿no? Pero los vecinos ya no aguantan esta situación, ya que ninguna autoridad les ayuda. El diputado Luis Ramón Peral Tamay, responsable de este distrito, es señalado por colonos ya que nunca se ha aparecido desde que asumió al cargo de diputado. Vecinos señalaron que solo lo conocen por foto de su campaña, pero nunca se ha preocupado desde que agarró el cargo por esta colonia y que está a merced de los rateros. Nunca ha gestionado nada desde que con el voto se le dio la confianza del pueblo. ...a las denuncias que se han hecho vecinos de la 23 de julio, quienes ya están cansados de la inseguridad aquí en esta colonia que ha sido afectada por las familias, por los hechos que se han suscitado, pues ya tiene rato y que se han incrementado, son los asaltos a los transeúntes, los robos a casa, habitación y bueno, y entre otras cosas como el gobierno de el olvido por parte de autoridad, si estamos hablando del diputado Luis Ramón Peral Tamay, quien es el diputado local que este distrito es parte de su trabajo. Pero estamos precisamente con uno de los vecinos, quien nos va a contar acerca de, pues esto que está llegando a un nivel ya de qué pensar, ¿no? Si es, si este, mira aquí en la clave de 3 de julio, pues la verdad, pues tenemos un... pues no sé realmente quiénes son o no, pero sí hay muchos, unos jóvenes que se han dedicado a asaltar a la gente, a lastimarlos. El problema de esto es que los mismos padres solapan a los hijos de estos actos, de los actos que se hacen y desgraciadamente luego llegan al final con un triste esfuerzo, así que es un triste final, ¿no? Yo les digo más que nada que, por ejemplo, se lo pido yo de la manera más atenta a la autoridad competente y más que nada al diputado Luis Ramón Peral Tamay, que él es el encargado de este distrito, que nos prometió aquí más que nada que nos iba a ayudar. Cuando anduvo el pidiendo el voto, venía una y otra vez y ahora que ya está hoy en el poder, la verdad nos ha abandonado, nos ha abandonado porque yo en lo personal le entregué al señor unos, unos para unos documentos, donde le hice muchas peticiones de la seguridad precisamente, le hablé de los módulos policías para que cualquier problema que tuviera la colonia, que acudiera la policía rápidamente. Yo sé que es difícil poner un módulo de policía en cada colonia, pero por eso existen planes de estrategia para poner un buen módulo en un lugar estratégico para que caigan una o dos patrullas cercanas para que acudan a la caja de los ciudadanos. Por ejemplo, el día de ayer, unos jóvenes de por aquí, de por aquí cerca, saltaron y lastimaron a unos muchachos. Tuvimos llame y llame a la policía, la ambulancia, la ambulancia jamás se presentó, la patrulla nunca llegó, la persona que salió afectada, la tuvieron que llevar en un auto particular al hospital. Entonces le pedimos de la manera más atenta a la autoridad competente, ya sea el presidente municipal, el licenciado Pablo Gutiérrez Lázaros, que nos apoye en esta colonia, porque la verdad la tiene muy abandonada, una, las calles, no hay vigilancia policial, ni rondines, ni mañana, ni la tarde, ni la noche, ni la madrugada, nada. Y los delincuentes hacen de ella lo que quieren. Bien, pues seguimos aquí caminando en estas calles, Jorge, de la gente que vive aquí, en esta colonia que es prácticamente acosada de día, de noche, la madrugada, la mañana, a cualquier hora, aquí en esta 23 de julio, donde los delincuentes, pues ya, pues hacen de las suyas, de una manera, en la que se ha elevado este foco rojo de delincuencia en esta colonia. Siguimos platicando acerca de eso. Y mira que como te comentaba yo, por ejemplo, aquí cuando anduvo Luis Ramón Peralta Mayes pidiendo el voto, pues aquí la gente la apoyó. Creímos en él, confiamos en él, pero si te darás cuenta, mira, de alguna manera aquí por esta calle, si te das cuenta, está abandonada. Nos tiene y nos prometió muchas cosas y uno de los temas que le pedimos a él, por ejemplo, yo se los gestioné, le entregué unos papeles escritos yo por mi propia mano de puño y letra donde le gestionaba yo sobre los trabajos, sobre que no hay trabajo en la isla, que hay mucha inseguridad y él nos dijo que ese es lo primero que iba a ver en la colonia esta y cosas que, pues le hemos hablado, yo le he tratado de contactar en Facebook, no sé para qué pone su Facebook ahí si no contesta los mensajes que uno le manda. Y, pues no tengo más que decirle, solamente reiterar, señor Luis Ramón Peralta, échame la mano, nosotros confiamos en usted y le dimos el voto, acuérdese, señor licenciado Pablo Lázaro, presidente municipal, hablé con usted ayer, estuvimos hablando por celular, por medio de mensajes, y usted que me dijo, calma, y yo pienso que no es calma, lo que queremos que cuando, que cuando la ciudadanía, llámese yo, cualquier ciudadano, cuando se pida una este, una llamada de apoyo, un auxilio, que sea lo más breve posible, llámese una ambulancia o una patrulla, para que llegue a los extremos de que, ya cuando llegan, ya los ladrones o los malandrines, ya hicieron lo que quisieron, ya lastimaron a la gente, y bueno, la verdad no, no tengo más, más palabras que decirle, que reiterar, que solamente necesitamos el apoyo en esta colonia. Ese es lo que, Jorge, esto es lo que está pasando, este es lo real que sucede aquí en esta colonia, 23 de julio, nosotros hemos mostrado testimonios, vamos a recoger más testimonios de colonos aquí, quienes ya han sido, pues, han sufrido un asalto, ¿sí?, donde los delincuentes, pues, llevan, llevan, en muchas ocasiones, las de ganar. Jorge, continuamos con este reportaje, donde la delincuencia ya es, ha tocado los ojos rojos, y bueno, al final de cuentas, aquí en la 23 de julio, se, se, ya se ve un, la delincuencia que rebasa, y bueno, han sido muchas las víctimas, y principalmente los vecinos, estamos con uno de los vecinos, pues, díganos acerca de, de, de esta situación que, pues, ya caótica, ¿no?, donde los, ¿cómo se llama?, los delincuentes, ya de mañana, de día, de noche, en la madrugada, pues, están, están a la hora del día, los asaltos. Sí, este, pues, la verdad, ayer sí fue un día muy, muy, este, muy, muy atrofiado, ya que, este, ayer, precisamente, aquí, en frente, agredieron a una persona, a un vecino, precisamente, y, este, hablamos a la ambulancia, y la ambulancia nos dijo, directamente, que no podían acudir, porque ya todas estaban ocupadas, y fue, aquí mismo, en otros dos eventos, en la parte de atrás, que las ambulancias estaban ocupadas, y a nuestro amigo, a nuestro vecino, ya no, ya no lo pudieron entender. ¿Cuál es la realidad, aquí, en los asaltos, en esta colonia, 23 de julio, que, hasta este momento, bueno, pues, ya ha rebasado, se supone que había otras colonias, donde había más asaltos, pero no, la 23 de julio, ya se coloca, en primer lugar, en delincuencia, este, donde los asaltantes, pues, se meten, ya hasta, inclusive, hasta las casas, habitaciones. Pues, sí, pues, este, pues, quién sabe qué será, o sea, pues, parecen personas normales, y en un momento, ya te están atacando, están pidiendo que los cinco, que los diez, no se los das, y ya te empiezan a agredir, y, este, pero, pues, ya es muy continuo, ya es muy seguido. Bueno, en nuestro recorrido, por toda la colonia, 23 de julio, y, bueno, nos encontramos también con una de las vecinas de esta colonia, que nos va a platicar acerca de esta inseguridad, que, como decíamos hace un momento, pues, ha tocado focos rojos. Es alto el índice de la inseguridad en esta colonia, ocupando prácticamente el primer lugar aquí en Ciudad del Carmen, en hechos delictivos. A ver, coméntanos acerca de esta inseguridad que se está viviendo, coméntanos ante las cámaras de este día, Noticias de Telesur. Este, pues, la verdad, ya estamos cansados de que todo el tiempo hay mucho, este, muchachitos ya, drogadictos, que nada más vienen a, a estarnos robando, la verdad, estamos cansados, ni la gente no hace nada, ni la, ni la justicia tampoco. Entonces, lo que tratamos de pedir a la, a la justicia, que se nos tome en cuenta, de que ya estamos cansados de que nos vengan a estar, este, a estar robando, con trabajo, luchamos por nuestras cosas para que vengan a asaltar, ya en las esquinas pasan los muchachitos, ya nada más te andan asaltando, y corren, y hasta ayer hubo varios, este, heridos ayer en la noche. Ayer, aquí en la noche, igual así hubo uno que lo quisieran asaltar, le quisieron detectar el celular, y no, no, no hace nada, la policía tardó en venir, no vino, ni la ambulancia tampoco, tuvieron que trasladarlo en un automóvil privado, para que así pudieran atender al pobre muchacho. ¿Alguna autoridad, pues sí, el diputado, este, cómo se llama, que es de este distrito, no se ha acercado, no ha hecho absolutamente nada, ¿han tenido contacto con él? Pues la verdad no, según él nos prometió que iba a haber más seguridad, pero hasta ahorita no hemos visto nada al respecto con eso. ¿Qué le dirías a tu diputado? Pues que nos tome en cuenta, más que la verdad, así como él pidió que le tomáramos en cuenta con su voto, que nos tome en cuenta nosotros también. ¿Aquí los asaltos son a la hora del día, no hay descanso de la delincuencia? A cualquier hora es, ya te andan asaltando, vas caminando, si llevas una cartera te la agarroja en un solo jalón. Sí, mira, este, por medio de este, por este conducto, este, pues, pero quiero manifestarle una, o hacerle más que nada una petición ahí al gobernador del estado, a Alejandro Moreno Cárdenas, que, que mira, ahorita, por ejemplo, en la actualidad hay mucha delincuencia, y más que nada son jovencitos, son jóvenes, entonces la autoridad por ahí, pues, se queda de brazos, está de brazos cruzados, porque, pues, ellos dicen, no, pues, soy menor, no me hacen nada, y los policías, pues, se quedan de brazos cruzados. La petición, señores, este, gobernador del estado, es de qué manera nos podría usted apoyar para, qué posibilidades hay de que se haga una correcional de menores, o tutelares, no sé cómo le pueda llamar a usted, que se haga aquí en Ciudad del Carmen. Yo pienso, como ciudadano, tengo ese presentimiento, o no sé, de que si hubiera ese tipo de correcional aquí en Ciudad del Carmen, bajaría la delincuencia, más que nada de los jóvenes, pues, porque ellos se llevan de eso, porque son menores de edad, la autoridad no le puede hacer nada. Pero un joven de 13, 14, 15 años, ya es un malagro, un, este, una persona, son maleantes en potencia, ¿por qué? Porque ellos usan, pueden usar navajas, machetes y todo. Entonces uno también, a veces usted uno amarró de manos, porque uno dice, bueno, no le podemos hacer nada porque son menores de edad, nos va a meter la policía. Entonces, si nosotros, nosotros como ciudadanos, al ver que esos chamacos nos están agrediendo, no nos vamos a dejar, porque ellos sí nos tienen, ellos, ellos se dirán de decir que ellos sí nos pueden lastimar o matar a nosotros porque son menores de edad. No, no se trata de eso. Por eso le voy a, como le voy a decir, señor, este gobernador, antes de, sí le agradeceríamos aquí que, yo en lo personal hago esa petición, se lo hago en nombre de toda la gente de aquí, de la, de la Colonia 23 de Julio, porque algunos no se atreven a dar la cara, que tienen miedo contra represalias, pero yo creo que siempre tiene que haber un, alguien que dé la cara, porque, y para pedir eso, porque, sí nos gustaría que nos apoyara con esa petición que le estoy haciendo y que lo tomara muy en cuenta. Analice el estudio y yo creo que sí, sí va a ayudar bastante. Sí va a ayudar bastante, igual para el, señor, este, diputado Luis Ramón, que nos gestiona eso con el gobernador, porque al fin y al cabo es su trabajo, ver, 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 la seguridad de la, no precisamente de esta colonia, de la ciudadanía, porque habremos varios, este, hay varios diputados, que son de diferentes distritos, y es de su trabajo gestionar, la, la inquietud de, 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 llámese cualquier colonia, ver los problemas que aqueja cualquier colonia, llámese inseguridad, alumbrado público, las calles, los asaltos, robos, casas, habitaciones, eso, igual para que tengamos una, que nos manden igual patrullas, patrullas aquí, que haga muchos rondines en esta colonia, porque ahorita la colonia esta ya se volvió, sin ley, sin ley, ahorita la ley no tiene los, los, los jóvenes que se dedican a asaltar la gente, los dos anuentes, y ya no, no hay seguridad definitivamente, pues es mi petición para el sindicato. Que puede ser, dentro de, mi reporte, les he mostrado lo que es real, la realidad de la 23 de julio, y bueno, pues ya escuchamos los testimonios de vecinos, quienes en alguna ocasión han sido asaltados, o han sido testigos de gente que ha sido asaltada en las inmediaciones, en las calles como esta, donde, pues de día, de noche, la madrugada, no importa la hora, la delincuencia está al 100%, y bueno, los inconformes, y con toda razón, y justa razón, vecinos, dicen lo que tienen que decir, que hay delincuencia, y que se enfocó rojos, y que solicitan la ayuda de las autoridades. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, para este día, Noticias de Tele Sur, David Sosa. ¡Gracias!